Hola amigos, bienvenidos al primer video de mi canal, yo soy Brandon Segura y los invito a que me acompañen en esta aventura. La idea de abrir un canal de YouTube me surgió desde hace poco más de un año aproximadamente, y bueno, es hasta ahora que he decidido crearlo, también fue gracias a que familiares, amigos me han motivado y he visto que me han dado respaldo para hacerlo, y creo que la situación actual por la que estamos atravesando es el pretexto perfecto. Además creo que el canal es un medio ideal para poder mostrarle a la gente lo que uno como deportista y como persona vive en el día a día, desde nuestros entrenamientos, como son, que tenemos que sufrir o pasar para ir a una competencia ya sea adentro o fuera del país, como son nuestros campamentos de altura, nuestros campamentos de concentración, los cuales requieren de estar semanas incluso meses fuera y lejos de la familia, y bueno, el canal siento que es el medio ideal para que toda la gente se dé cuenta de todo eso. También hablaremos de nuestros entrenamientos y de los lugares donde los llevamos a cabo. En cada uno de estos lugares podemos encontrar cosas sorprendentes y curiosas, como nuestro amigo el Rayo McQueen. Es un misterio cómo llegó aquí. ¿Qué cuesta un borrego? ¿Vende borregos? Te puedes comprar un costalito de Zacatito y te compras tu grano, ya sea para borreño. O maíz. Ya le das en su pesebrilla y lo tienes todo el día. También necesitas sacarlo. Ajá. Y le pones agua, a veces eso no le falta el agua. Pero no solo hablaremos de temas deportivos, sino también de cuestiones de la vida diaria, por ejemplo, escuela, trabajo y demás aventuras que cualquier persona día con día puede vivir. Por último, cabe mencionar que este canal no únicamente hablará sobre mí, sobre mi vida, mi historia y mis experiencias, sino que será el medio ideal para darle voz a otras personas y a otros deportistas y que nos puedan compartir un poco de su historia. Nos encontramos en la plaza de España, el Palacio Real. Actualmente vivo en la ciudad de Chihuahua. Y salimos a correr un poco acá por las calles de Nápoles, Italia. Y salimos a la ciudad de Chihuahua. ¡Bien! ¿Cómo andamos? ¿Qué está? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Bien? ¿Cómo le estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mejor para el canal. Cordero. Amigos, esta fue una pequeña introducción de mi canal. Espero que les haya gustado, que se suscriban, vean el video, denle like y compartanlo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Estén pendientes de mis redes sociales.